Informe de violencia doméstica y de género en 2021 en España. Información en datos. Una de cada cinco mujeres asesinadas por violencia machista en 2021 había denunciado a su agresor. 49 mujeres perdieron la vida a manos de su pareja o expareja. 10 de las 49 mujeres asesinadas, lo que supone un 20,4%, había denunciado previamente a su agresor. En nueve de esos casos, de nada sirvió que los jueces adoptaran medidas de protección, ya que aún convivían con el agresor. Cinco de esos agresores tenían antecedentes por violencia machista. La tasa de feminicidios en 2021 fue de un 2,37%, la más baja de toda la serie histórica. Mientras que la tasa de feminicidios en 2003 fue de un 3,92%, la más alta de toda la historia. En violencia doméstica, siete menores fueron también asesinados en 2021, a manos de sus padres biológicos. En violencia doméstica, seis hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas, todas ellas mujeres. Como consecuencia de los crímenes por violencia de género y violencia doméstica, 35 menores quedaron en una situación de orfandad. 33 de ellas fueron por el asesinato de sus madres, y dos de ellos por el asesinato de sus padres. Datos recogidos por el Observatorio General del Poder Judicial.